A mi madre he ido a la pala que en tus senos arrullaste mi tierna juventud Ahora de la mañana, reina madre soberana, para mi todo eres tu Eres arcángel grino, que alumbraras mi camino con todo el corazón Eres ángel de mi vida, dulce madre eternecida, tú me das tu bendición Vuelvo a ti mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición Es por eso que te adoro, como el más rico tesoro que no se encuentra más Cariño tan verdadero y tan puro y tan sincero como el que tú a mi me das Tan seguro y convencido que solo eres mi amigo en mi vida y en mi dolor Y lo digo sin hablar de las caricias de una madre, ahí no es falso el amor Vuelvo a ti mi madrecita, a rendirte adoración Porque solo tú me brindas cariño sin condición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!